Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer y que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar, no te conviene Pero no pudo contestar cuando le dije ¿Quién será que no le llora a una mujer cuando la quiere? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién, el más valiente puede ser y le he llorado alguna vez? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección que me haga duro en el corazón Para avisarla de querer ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Después, mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió, reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Y es que andaba hasta muriendo ¿Quién, el más valiente puede ser y le he llorado alguna vez? ¿Quién, el más valiente puede ser y le he llorado alguna vez? Gracias.